Oye mi amor Que lo inspira soledad Si he faltado en algo ¿Por qué no lo haces saber? Pues no estoy dispuesto a perderte nada más Así, ¿cuál es la razón de tu indiferencia? ¿Por qué no me lo dices? Habla por favor Que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Porque si me dejas no sé qué voy a hacer Quiero estar solo, dame tu querer Necesito saber, dímelo Que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Estoy convencido que mi amor eres tú Que te quiero como nunca yo he querido No me niegues tu amor Es que te amo Errores cometemos A veces sin darnos cuenta Que estamos haciendo daño A quien más queremos Por eso cariño mía Quiero platicar contigo Y salvar si es posible Y salvar si es posible nuestro amor Quiero platicar contigo Que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Necesito saber Necesito saber, dímelo Que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Y que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Y seguiré batallando Y que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Y que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Y que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer Y que yo estoy dispuesto a luchar por tu querer La razón ¿Por qué no charlamos? Ven, salvemos nuestro amor